Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal de YouTube. Yo soy la Chef Sonia Cruz y como siempre me encanta platicar contigo, darte consejos y sobre todo hablar de lo que más nos apasiona en este canal, que bueno, puede ser la cocina o pueden ser algunas recetas y sobre todo la repostería. Y hoy, pues como estamos en épocas navideñas, yo lo que quiero platicar contigo es, si tú estás pensando en que es muy difícil ganar dinero, tener dinero para estas épocas, yo te quiero platicar que mira, todo esto, ¿qué podemos vender? ¿Qué son los postres más vendidos, por lo menos aquí en México donde estamos, para esta navidad? Y te doy algunas otras ideas para en cualquier otro país donde estás. Que también me gustaría mucho que me comentes aquí abajo, ¿qué es el postre o qué es lo que más se vende en tu país? Yo estoy en México y en este, en este país, bueno, los buñuelos, los buñuelos son súper vendidos y estos se llaman buñuelos de viento. Hay buñuelos también extendidos o buñuelos de rodilla, así les llaman, que son muy económicos y se venden muy bien. Si nosotros nos vamos a preparar estos buñuelos, posiblemente tú vas a encontrar la receta que llevan tres, cuatro ingredientes muy económicos y con esto de verdad puedes hacer unas cajitas maravillosas y no tienen un costo arriba de, no sé, por ejemplo serían cinco centavos de dólar. Si tú te vas a buscar aquí en mi YouTube un video que se llama cómo iniciar tu negocio de repostería, ahí te enseño a costear súper fácil y puedes empezar a saber qué es lo que puedes vender para estas épocas. Por supuesto que nunca, nunca sobra vender unos deliciosos galletas o polvorones, haces unas lindas cajitas. Mira, te voy a dar algunas ideas. Puedes hacer unas cajitas muy lindas o si no quieres cajitas, ¿qué te parece si hacemos unos frasquitos? De los, unos frasquitos que no son nada caros y entonces puedes llenarlos de las mejores recetas o de todo lo que tú preparas. ¿Tienes alguna receta de la abuela? ¿Tienes alguna receta de tu mamá que has preparado siempre? Y los amigos siempre te dicen que por qué no compartes esa receta. Bueno, pues véndela. Miren unas cajas lindas también de galletitas. Este tipo de cajas se vende muy bien y sobre todo a la gente le gusta cuando empiezas a buscar algunos detalles los cuales tú puedes vender. Mira, ¿preparas un fruitcake? Busca las recetas aquí en mi YouTube, seguramente los vas a encontrar o un panqué. Los panqué siempre venden, los panqué siempre son bien recibidos y puedes vender un panqué, decorarlo sencillo, decorarlo un poco más elaborado con nueces, con almendras, pero también esto costéalo perfectamente. Mira, tiene papel aluminio, este tiene papel de este que me pongo aquí en mis pulseras, un moñito y de seguro costéalo muy bien y ofrécelo. Yo te puedo asegurar que vas a hacer de verdad, de verdad un negocio muy bueno o por lo menos vas a poder ganar un dinerito para los regalos navideños. Miren, aquí por ejemplo tengo unas barras de chocolate, que tú puedes tomar chocolate sucedáneo, hacer unas barritas y ponerles unas galletas encima o posiblemente algunas semillas y esto de verdad, imagínate un detalle de estos para regalar que tú les ofrezcas a tus amigas. O bueno, definitivamente hoy de verdad no me alcanza para los regalos. ¿Por qué no regalas algo que haces con tus propias manos? Miren, brownies, el brownie bueno, ¿a quién no le encantan los brownies, estos brownies? Deliciosos, con semillas encima, estos son merengues. Ve ahí y ve en un, tengo un video de cómo elaborar merengues, secar merengues. ¿Qué tanto quieres que te cueste esto? ¿Dos pesos? ¿Cinco pesos? ¿Siete pesos? ¿En cuánto lo quieres dar? Yo quiero comentarles que yo he vivido muchos años de la repostería, de la cocina y de la escuela de cocina, pero la repostería yo siempre les he dicho que vende. Yo hoy te quiero, sobre todo te quiero transmitir que si no, si no tienes otro medio, no tienes que salir de casa con la estufa, con los utensilios que tienes en casa. Haz precisamente lo que, con lo que tengas, puedes elaborar cosas súper, súper interesantes. Y sobre todo, transmitirte que yo cada año salía con todas, hacía dos, tres cosas de repostería, salía con mis vecinas, afuera de la escuela de mis hijos. Así fue cómo empezó mi historia en esta parte de vender repostería y tener un dinerito extra cada, cada año, porque esta época, ¿qué te digo? El 6 de enero con las roscas de reyes, si sabes hacer una buena rosca, no tiene que ser de levadura, puede ser un arroz con un volteado de piña. Empieza a ofrecer que yo sé que a tu gente de alrededor le va a empezar a gustar. Costea bien, eso sí, te doy un consejo. Costea muy bien, vende, vende con precio justo, no te dé miedo y digas, ay, no me lo van a comprar. Yo te lo aseguro. Sigue mi más de casi 300 recetas que tenemos aquí que ofrecerte en mi canal de YouTube y vas a encontrar algo que posiblemente en estas navidades te ayuden. Si lo vas a hacer para regalar, qué padre, porque vas a regalar algo hecho por ti y eso siempre es muy bien valorado. Pues bueno, pues estos son mis consejos. Vean esta caja enorme que también puedes hacer una caja de este tamaño para vender a las empresas, ¿por qué no? Pero siempre ya sabes que te tengo un consejo y sobre todo muchas buenas vibras porque sabemos que la cocina es negocio y la repostería más. Te veo la próxima. Si te gustó este vídeo, compártelo a alguien que quiera regalarle un poco de decir, mira, si se puede y sobre todo suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones ahí con la campanita cada que yo suba un vídeo que últimamente son muchísimos más. Así que pues suscríbete y lleguemos a hacer muchos más aquí en mi canal de YouTube. Te mando un beso y te saludo con mucho cariño.